El momento de la verdad. Debate presidencial. Elecciones 2021. Conozca a los candidatos a la presidencia de la República del Ecuador en un debate organizado por la Cámara de Comercio de Guayaquil y la Universidad de Especialidades Espíritu Santo, UES. Sus propuestas, proyectos y plan de trabajo. Telerama transmitirá en vivo para todo el país el 14 y 15 de enero a las 20 horas. Moderadora del debate, Andrea Bernal. Llegó el momento de la verdad. Debate presidencial. Elecciones 2021. Telerama, canal oficial.